¡Hola! ¿Qué tal? Hoy os traigo un vídeo de esos que tanto, tanto, tanto me gustan Un vídeo de compritas Pero este vídeo de compritas es un poco de mezcla Es decir, os traigo telas, os traigo así algún bolsito Os traigo cositas curiosas Bueno, el vídeo de hoy, como estaba diciendo antes Son de compritas que he hecho en Madrid Y de una cosita que me ha llegado de una amiga que tengo en Córdoba Os acordáis que no hace mucho estuve con mi amiga Paloma en Madrid Y estuvimos, pues eso, pues de compras Y os quería enseñar todo lo que me traje para casa Bueno, sin más, empezamos con el vídeo Mirad, lo primero de todo es que fuimos a Paredes Y en Paredes compramos todo esto que os voy a enseñar ahora Mirad, perdón por el ruido Porque lo tengo todavía metido en una bolsa Mirad, compré esta telita Que es así de motivos de fútbol Y esta compré 40 centímetros, creo que fue No me acuerdo bien Bueno, pero la compré, no la compré para... En principio no la compré para hacer bolsas de proyectos Ni nada de eso La compré para hacer mascarillas para mis hijos Además, ahora que va a empezar Que creemos que va a empezar el cole Que no sabemos a ver esto cómo empieza Cuáles son las medidas Y en fin, bueno, que yo creo que estamos todas con esa preocupación Pues compré con la intención de hacerles más mascarillas Yo ya les había hecho mascarillas Digo, bueno, si van al cole Necesitarán por lo menos una mascarilla diaria Porque se la pondrán un día Y al día siguiente necesitarán una nueva Porque ese día habrá que lavar la que hayan utilizado Digo, bueno, pues por lo menos que tenga cada uno Cinco o seis mascarillas Y así las vamos lavando Y como ellos pertenecen a un equipo de fútbol Cada uno Entrenan y todo eso Y la vi, digo, ay, pues qué graciosa Digo, seguro que les gusta Y esta la compré para hacer mascarillas Luego también, hablando de mascarillas Compré, mirad Estos dos paneles Mirad Son dos Y también son mascarillas Te vendían Esto, todas las telas que os estoy enseñando Son de paredes Y vendían así Tú comprabas el cuadradito Cada cuadradito Creo recordar que era unos 50 Y es una tela especial Que tiene cuatro prensados Con filtros y con Bueno, son telas especiales para hacer mascarillas Que no hace falta ni ponerle forro ni nada Y aguanta 25 lavados Entonces compré dos Estos dos paneles Porque los otros que vendían A mis hijos no les iba a gustar Digo, bueno, pues estos están graciosos También para hacerle una a cada uno Y siguiendo hablando de mascarillas Estas dos Que veis aquí Que ya se las habréis visto a Paloma Paloma le había encargado a una amiga Unas telas especiales para hacer mascarillas También al estilo de las anteriores Que os he enseñado Y me regaló Me regaló un trocito de cada Vamos, un trocito Me regaló la mitad Había comprado un metro Que esto es así Porque el ancho es este Tú lo que compras es el largo Y bueno, había comprado un metro de cada Y dice Marina Llévate medio metro Medio metro de cada para ti Y también es el mismo estilo Que las anteriores Que no necesita ni forro ni nada Ya con esta tela Es suficiente Y luego Pues también compré La La goma La goma para las mascarillas Mirad Esta goma es plana No sé si quiero enfocar bien A ver Es goma plana No es redonda Porque a mis hijos Les gusta más la Así La planita Y compré No sé Son tres metros Una cosa así Porque estaban súper baratas Bueno, pues esto De mascarilla Y ahora os enseño Las telitas Que compré Que menos mal Que llegamos Y Paloma se enfada un poco Porque dice Madre mía Dice Pero si no hay ni la mitad De cuando yo vine Porque ella había estado Diez días antes Dice Madre mía Encima que vienes Marina Digo Bueno, no te preocupes Digo Si aquí hay alguna Que me gusta Y menos mal Que no había Que no había telas Porque ahora Os voy a enseñar Os aconsejo Que os cojáis Una Coca-Cola Un té Un café Os sentéis tranquilitas Porque Porque la cosa Va para rato Bueno Lo primero Que cogí En paredes Mirar Es Esta telita A ver Por aquí Los colgando Mirar Que cosa más bonita Con motivos De costura De esta Cogí un metro Porque yo sé Que a mi madre Le iba a gustar mucho Y bueno Pues cogí Un medio metro Para ella Y medio metro Para mí Y para forro Le cogí Este color rosita ¿A que le va bien? Bueno En casi todas Las que compré Les cogí Les cogí Forro Y en prácticamente Todas Menos Una Todos los forros Son Son lisos Porque como yo Luego suelo Mezclar el forro Con la tela exterior Pues no No me gusta Cargarlo Demasiado Y las tengo Así La tela Con el forro Para no Para saber Cuál corresponde A cada cual Porque como compré Varias Luego ya Me empiezo Me empiezo A liar Luego cogí Luego cogí Esta Que también La cogió Paloma Esta de los mapas Que es súper bonita En algún vídeo Ya me habéis visto Cosas hechas Con esta de los mapas Pero en lugar De ser azul Era otro azul Es la La bolsa de proyectos De mi marido Mirad La bolsa de proyectos Que le hice al marido ¿Veis? Que es otro Es como un azul Grisace O agua Es parecida Es parecida A esta Y la verdad Que de esta Le hice A mis hijos Un estuche Para el cole Y la funda De la flauta Y queda Chulísima Así es que Cogí esta en azul Y como no Como había dos colores Había azul Y rosa Pues también Cogí rosa Para estas No les cogí forro Porque cualquiera De cualquier color Le va a ir bien Porque como tiene Tanto colorido Mirad ¿Veis? Los países Pues le va bien Azul Rosa ¿Veis? Un naranjita claro Un verde Un amarillo Entonces digo Bueno Para esta No me hace falta Y estas son Lonetas La anterior De los motivos De costura Es algodón Otra loneta Que compré Que Es súper Súper Simpática Mirad Que mariquitas Más bonitas Me pareció Tan bonita Que digáis Que original Porque si que es verdad Que yo iba buscando Mariposas Mariposas así Grandecitas Pero no tenían Y al ver las mariquitas Dije Esta me encanta Y con esta Pues como no Un forro liso En color rojo Luego Cogimos Otra loneta Muy 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 Súper Bonita Que A mí me Me tiene Enamorada Que es Esta Mirad Os la voy a abrir Bien Porque es que Tiene unos motivos Tan bonitos Mirad Una Mary Popping Mirad La tacita La tacita El caballito De 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 Los Tío Vivos Una Cometa La Tetera Bueno El sombrero De Mary Popping Luego tiene Mirad Mirad Es que es Súper preciosa Esta tela Mirad Que pingüinos Más bonitos Tiene El paraguas De Mary Popping Es que tiene un montón Otra tetera Diferente Mirad Que bonita Que incluso Yo he pensado Porque esta la quiero hacer Para Me quiero hacer Una Pues una bolsa de proyectos O una carpeta De esas que yo me hago Bueno En fin Ya pensaré Y también he pensado Que incluso Se puede coger Y recortar Los motivos Y hacerlo Como una aplicación Encima de cualquier otra tela Que también tiene que quedar Súper chulo Pero bueno De momento La vi Me gustó Me súper encanta Y la cogí Y con esta Cogí Este fondo azul Porque creo Que le va Súper bien ¿Veis? Con la taza Creo que este Mirad Con esa tetera Creo que le va Muy bien La verdad es que Podría haber cogido rojo Pero este azul Sale un poco De De lo común Y digo Bueno Pues me gusta Me gusta mucho Y cogí esta Y de lonetas No he cogido ya Eh Ninguna más Ahora ya Todo lo que os voy a enseñar Son algodones Mirad Esta me tiene Súper enamorada En cualquier momento Cojo Y me hago La bolsa de proyectos Porque es que es Súper bonita Esta De los pajaritos De las jaulitas Y los pajaritos Me parece Una auténtica Monería Me parece Monísima Y Como tiene tanto colorido A más Son colores Súper alegres Pues yo Pues yo Le cogí Este rosa Entre rosa Y morado Ay si es que no se ve No se aprecia bien A través de la cámara Pero es que le va Súper bien Mirad Que bonito A que le va bien Pues en cualquier momento Cualquier día Que Que me dé Cojo Y armo La La bolsa de proyectos Y en uno de los En un vídeo de avance Pues lo veis Lo veis hecho Bueno En un vídeo de avance De costura Que hace poco Puse uno Y el siguiente Pues a ver No se cuando va a ser Porque claro Para esto se necesita tiempo Ya con la vuelta al cole Ya veremos A ver Voy a tener menos tiempo Pero bueno Pero Cuando baje un poquito El calor Porque aquí en Extremadura Está haciendo un calorazo Cojo la máquina de coser Bueno Pues esto Por aquí Luego cogí esta Que me pareció Súper Súper Simpática Mirad Que son ¿Veis? Unas manzanitas También Súper Súper Colorido Y entonces Con esta Que también Le va muy bien Este forro ¿Veis? Que le va muy bien Pero bueno Para darle Más Como Más vida Pues Le cogí Y le puse Este forro Es como Es un Entre un Si es un naranja Pero no es un naranja Hay cuantos hilos Hay por aquí Pero no es un naranja Muy fuerte Y creo que 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 le da Mirad Que le da Bastante vida ¿Veis? Luego Vi Esta Me pareció Ya sé que me vais a decir Que es muy Que es infantil Pero Me pareció Muy 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 Bonita Muy Dentro de lo infantil Es vintage Y mirar Son Mirar Son medios de transporte aéreos ¿Veis? Tenéis el globo aerostático El cepelín La avioneta Otra avioneta Mirar Mirar Que Que Mono Es Me parece Súper Simpático Digo Bueno Como voy a tener un sobrino Pues No sé A lo mejor algo se me ocurre Para Para hacerle quizás De esta tela Y Le compré De forro Madre mía Cuántos hilos Como no Este azul cielo Que creo que le va a quedar Fenomenal ¿Qué más compré? Pues compré Como no Que ahora está muy 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 De moda Mirar Compré Esta tela Muy así Muy Estilo Vintage De Violetas Había No De violetas No De Lavanda Había dos modelos Este y otro Y a mí El que más me gustaba Era este El otro también era bonito Pero no sé Este era el que más Me llamó la atención Y evidentemente El forro que cogí Pues como no Mirar Veis Que le podía haber puesto Un forro así De color beige Pero es que si no No sé Creo que me iba a quedar Demasiado Soso Y entonces Pues le elegí El forro También Malva Luego Compré Esta Que es Simpatiquísima Pero simpatiquísima Que Mirar Que chula ¡Tachán! No me digáis Que no es bonita Cuando se la enseño A mi madre Le ha Encantado Y dice ¡Ay! ¿Cómo no me compraste a mí? Digo Pues es que yo no sabía Que te iba a gustar Así es que la próxima vez Que vaya a Madrid Le tengo que coger También para mi madre Porque es que De las que estoy De las que estáis viendo Prácticamente Bueno De todas Pues he cogido Mediometro Claro Lo justo para hacer Una carpeta de proyectos O para hacer Una bolsa de proyectos O unas bolsas De estas Que se hacen Como cestitas En fin Porque con Mediometro Tenemos suficiente Y con esta Le cogí De forro Esta tela Marmoleada Rosa Fusia En la cámara No se ve No se ve Es que no se aprecia Bien el color Pero es un Rosa Fusia Súper Súper Bonito Y creo Que Que le quedaba Muy bien Y por último Ya en paredes Que madre mía Que pedazo De compra Hice en paredes Y así todo Podía haber comprado Alguna más No os voy a mentir Pero ya dije Ya se acabó Compré Esta Que me encantó De Halloween A ver Que la vi Súper Original Porque son como Como cuadros Esta lámpara De 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 Candelabro Bueno Es que Es súper Súper Original Y es súper Bonita esta tela A mí Me encanta Y para esta No le cogí Ni un gris No le cogí Ni un negro No le cogí Ni un naranja Le he cogido Mirad Que bien Le va Un amarillo Mostaza Rompiendo Rompiendo un poco Pues eso Con Es de Halloween Pero rompiendo un poco Con la dinámica De Halloween Y le va Súper Súper Bien Bueno Pues esto Es Todo lo que compré En paredes De telas Luego Anteriormente De irme A Madrid Yo tengo una amiga En Córdoba Que me enseñó Una Una tela Una tela Súper bonita Digo Ay Que bonita Dice ¿Tú quieres un trozo? Digo Yo sí Y le dije Me dice Pues no te preocupes Dice que yo voy Te compro lo que tú quieras Y te lo mando por correo Y efectivamente Así fue Mirad Es una tela Súper preciosa Que esta ya sé Lo que voy a hacer en ella Mirad Es una loneta Y mirad Que loneta Tan Bonita Y Lo bien Que Nos define A nosotras Las personas Que bueno Pues que hacemos Sobre todo Punto de cruz Porque mirad Bueno aparte Bueno punto de cruz Y bueno pues Costura Costura en general Pero es que me llamó Mucho la atención Porque ninguna tela Había visto Por ejemplo Mirad Esto Que me llamó Mucho la atención Por esto Las anillas Con Los Los Hilos Ya Enrollados En los plastiquitos Y es que Bueno eso Aparte que la tela Es que es súper preciosa Bueno eso ya Acabó de enamorarme Bueno Como podéis ver Mirad Aquí tienen Puntillas El dedal Botones El metro El metro De toda la vida Que este es el que yo tengo Pues Las tijeras De sastre Mirad Esas son tijeras De sastre Más Más puntillitas De otra manera Botones Para hacer Este es el punto S a dos agujas Creo Bueno El bastidor Miradlo El bastidor Es que Es Es Una pasada La tela Es súper preciosa Y cuál Voy a utilizar Yo de forro Para esta tela Pues de forro Mirad Este Lo tenía yo guardado Aquí en casa Y que Porque digo Bueno pues le pongo un rosa Pero va a quedar muy Demasiado Pasteloso Digo no Rosa no Digo Como yo lo intercalo El forro Con la tela De De fuera Pues digo Creo que Esta Que es Un blanco Roto Le va a ir Fenomenal Y le voy a poner De forro Esto Ahora Os digo Qué proyecto Voy a hacer Qué es lo que voy a hacer Con esta tela Pues con esta tela Voy a hacer Una carpeta Para guardar Los plastiquitos Enrollados Que ya habéis visto En mi vídeo De En el vídeo De De los proyectos De costura creativa Enseño Creo que son Dos carpetas Una más pequeña Y una más grande Para guardar Los hilitos Enrollados Entonces Quiero hacer Una con esta tela Pero para que me cojan Mínimo 90 cartoncillos Para Para los heaven Porque me gusta más El sistema De De la carpeta Esa Es que Tener la caja Esta rígida Que tenemos Que tenemos Todas guardadas Todos los hilos En orden Y como son proyectos Los heaven Para muy 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 Largo Periodo De tiempo Pues digo Ya está Me voy a hacer Una con Por ejemplo Con esta tela Y luego a lo mejor Me voy a hacer Otra con la de Mary Poppins No sé Me quiero hacer eso Como dos o tres Para que tengan Como para 90 colores Entonces Y me da Para eso Y me da Para hacer También Aparte Una bolsa De proyectos Así que yo creo Que me va a dar Para las dos cosas De sobra Y cuando las tenga hechas Os las enseño Tengo unas ganas Tremendas De De coger Y empezar a cortar Para montar Esa carpeta Pero Más adelante Cuando los niños Empiecen el cole Y eso Ya me Ya me pongo Porque Ahora con todos En casa Y costura La verdad Que se me hace Un poco más Más difícil Pero luego Ya que ellos Están Bueno Espérate A ver cómo Empiezan el colegio Porque Tampoco Se sabe Y si empiezan el cole Y no estamos A los dos días En casa Bueno Ya veremos De todas formas Esa es mi idea Pronto La voy a La voy a hacer Y ya sabéis Que como yo Os lo enseño Todo Me encanta Enseñaros Todas mis ideas Así es que En cuanto esté hecho Ya sabéis Que tenéis vídeo Para que lo veáis Como queda Bueno Pues todo esto Es Todo Relacionado Con Telas Y ahora Vamos a otra cosa Que no son telas Bueno Pues después de paredes Paloma y yo Pues nos fuimos Al primar Y bueno Pues entre Bueno Compramos Unas camisetas Unas calzonas Y tal Y luego ya dando Las vueltas Por la parte De los bolsos La parte de la papelería Que a mí Las cosas de papelería Yo no sé Que tienen Pero Me encantan Los cuadernos Los bolígrafos Los rotuladores Las gomas Los lápices Todas las agendas Yo no sé No sé No sé Qué es lo que tiene Todo eso Que me vuelve loca Bueno Entonces estuvimos Pues paseando Por esa parte Paseando por la zona De hogar Y en fin Bueno Pues paseando por allí Mirar Compré Este neceser Es un neceser Pero que nosotras Le podemos dar Otra utilidad Y como no Siempre pensando En el punto de cruz Y en la costura Pues digo Oh Digo Este es súper bonito Es de ¿Veis? Es de lunarcito Digo pues Vamos Este Te coges Y te metes Aquí Mirar Tiene este bolso Este que se saca ¿Veis? Y este Que aquí Las que Que no tengamos Un proyecto muy grande Lo metemos todo aquí Y es que incluso Lo sacamos a la calle Y nadie sabe Que llevamos aquí Lo que llevamos Nuestro tesoro Porque ya sabéis Que nuestros proyectos Por lo menos Los míos Son mis tesoros Y aquí podemos Meter pues eso El proyecto Tal Con las agujas Con todo nuestro Con todo Con el gráfico Con hilos Con tijeras Y con todo Y este Pues lo podemos utilizar Para meter las llaves El móvil Algo de dinerillo Por si nos hace falta Y nos vamos a la calle Y lo llevamos todo Con nosotros ¿Quién nos dice A nosotros Que no vamos a tener Que estar sentadas Esperando en algún sitio Aburridas? Pues en lugar de aburrirnos Cogemos Sacamos nuestra costura Y nos ponemos A hacer Pues eso Lo que más nos gusta Nuestro puntito de cruz Así es que Esa Es una utilidad Que le Que le vi yo Bueno O incluso Que no hace falta Que salgamos a la calle O sea Lo podemos tener en casa Podemos tener aquí Un par de proyectos Con sus hilos Sus gráficos Y todo Y aquí podemos tener Pues eso El bolígrafo El cortahilo Y lo llevamos todo En el mismo En el mismo bolso Sobre todo Para las personas Que Que hombre Que pues Que la costura Se les hace un poco Cuesta arriba La costura creativa Pues esta Es una opción Yo le veo Una opción Estupenda Y la verdad Que no es caro Porque mirad Me costó 7 euros Y la calidad Es buena Y abre Las cremalleras Son estupendas Abren y cierran Fenomenal Y aquí Su otro bolsillo Me parece Muy bonito Allí mismo Seguimos dando vueltas Por la zona De 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 la De la casa Pues compramos Paloma también lo compró Mirad Esta botella Y me dice Paloma Digo Anda Digo Que ganas tenía De tener esta botella Dice Madre mía Dice Y ese tubo Que lleva ahí En el centro Digo No sabes para lo que es Dice Creo Que sé para lo que puede ser Digo Pues mira Es para dar sabor Al agua En lugar de comprar Cualquier producto químico Que le puede dar Un sabor al agua Lo podemos hacer De forma natural Es decir Mirad Esto se abre Se Se saca ¿Veis? Y Esto también va a dar rosca Y aquí dentro Esto tiene Mirad Unas ranuritas Aquí dentro Metemos fruta Trocitos de fruta Limón Naranja Fresas Moras Pera Manzana Y lo metemos aquí Lo metemos aquí Enrollamos Llenamos Esto de agua No hasta arriba Porque vamos a meter esto Como hasta por aquí Metemos esto Y le dejamos Pues eso Como un par de horas Para que el agua Vaya Vaya cogiendo El sabor De la fruta Y Pues ese es Esa es su función ¿Que no queremos Con sabor de fruta? ¿Que no queremos Con sabor de nada? Pues nada Sacamos el tubito Que también tenemos Esa opción Y lo utilizamos Como una botella de agua Mirad Y por aquí ¿Veis? Tiene pitochito Para beber ¿Que es lo bueno Que tiene esta Esta botella? Que está libre De BPA Es decir No desprende nada Es un plástico Como yo digo Que bueno Pues que no desprende Ningún químico Ni nada La verdad es que Me encantó Y No sé Esta creo que costaba 5 euros Una cosa así La verdad es que No la vi nada de cara Porque yo las había estado Buscando por Amazon Y estaban A mayor precio Bueno Eso por ahí Y cerca de esa zona Mirad Es que lo he sacado De la bolsa que traía Que traía una bolsa de rejilla Y se me había Se me rompió Y lo he metido aquí En esta Compré esto ¿Sabéis que es esto? Bueno Pues esto Se mete en el congelador Y su función Es la misma Que un cubito de hielo Pero sin aguar la bebida Por ejemplo Que nos apetece un té frío En lugar de echarle hielo Que sabemos Que luego Ese hielo Evidentemente Va a ir aguando ese té Pues le echamos esto Y siempre vamos a tener El mismo sabor Del té De la Coca-Cola De lo que sea Del zumo De lo que sea Y encima Lo vamos a tener fresquito Bueno mirad Os voy a sacar Para que veáis Viene Mirad Como son Son como Gajitos de limón Gajitos de naranja Y estos son Una rodajita De De lima La verdad Que yo ya los he utilizado Y me dan Súper Súper bien El resultado Es Buenísimo Los había De flamenco Bueno De hecho Paloma Compró Los flamencos Y yo estuve en duda Digo bueno Voy a Voy a coger estos Porque los veía Un pelín más grandes Digo Enfriarán un poquito más La verdad Es que están Bastante bien Y luego Seguimos paseando Por Por el primar Y mirar lo que compré Bueno pues mirar Qué cosa Más Original Y más bonita Tiene por dentro Mirar Qué bolita Más bonita Tiene por dentro Florecitas secas Y es De estos Así Que no necesita Que no tenemos Que andar Ni con El capuchón Ni con Nada de eso Y lo que más 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 Me gusta De este Bolígrafo Es Que escribe Como a mí Me gusta Súper bien Bueno pues Con este Me cogí También Este otro De Corazoncito Mirar También El mismo Sistema Y pinta Igual De bien Bueno pinta Escribe Porque no Son colores ¿Veis? Uno es Dorado Y otro es En Rosa Súper bonito Bueno pues De aquí Del primar Nos fuimos A la tienda A la tienda Sostene Gren Pero que la están Quitando Y tiene las cosas Así Muy económicas Y Paloma Hacía tiempo Que había comprado Unos avalorios Allí Y le digo Ay pues Vamos a ir a verlo Y tal Me dice Si si Venga vamos Bueno resulta ser Que de avalorios Ni de nada De eso había Pero Paloma Compró Un Es un rollo De De los De los tickets De los tickets De la compra Porque decía Que iba a hacer Una cosa De una técnica Con unas telas Y tal Pascual Total Que cuando fue a pagar Dice No es que esto está Al dos por uno Dice Ah pues Pues vamos a por el otro Fuimos a por el otro Y dice Pues Marina Yo con uno Tengo bastante Y el otro Te lo regalo yo Así es que Me regaló Este rollo De papel Como Que es Como los tickets De la compra Pero en blanco Y bueno Pues esperando A que A que ya saque El tutorial De lo que va a hacer Con las telas Para hacerlo Yo también Así Se me había olvidado Enseñaros Otra cosita Que también Compré En En el primar Mirar Fue Esta cestita Que Mi uso Es el siguiente Esta Lo tengo Justo donde Tengo La lupa La lupa La tengo Agarrada A una Mesita Pequeña Justo donde Yo coso Y en esa mesita Tengo esta cestita Esta cestita Que compré En el primar Y aquí tengo Mirar Como la tengo Organizada Un alfiletero Que es el que Mirar Veis Que es el que Me regaló Paloma Tengo Un botecito De cristal Para ir guardando Los recortes De los hilos Que cuando lo lleno Lo meto En una caja Los hilitos Los pongo En una Cajita más grande Y los voy guardando Para Bueno Pues eso Por si hago Algún alfiletero O alguna Cosa Que necesite Relleno Y aprovecho Estos hilos Para rellenar Luego Mirar En esta cestita Tengo Estos corta hilos Con estas tijeras Estas tijeras Me las regaló Una amiga Y cortan Fenomenal Este es El corta hilos El de todos El de todos Los que he comprado Este es mi preferido Que de hecho Ya solo compro Este No compro Ningún corta hilos Más Porque este Para mí Es el mejor Y lo tengo Puesto así Luego Aquí tengo Estas cajitas Con un montón De imanes Que este Y este Tan original También me los regaló Esa amiga Que me ha regalado Las tijeras Que cortan También Esta cajita Antes de tener Este cestito La utilizaba También Para Guardar Los recortes De los hilos Pero ya La utilizo Bueno Aquí hay un dado Porque jugamos Mucho al parchí Y este es mi dado De la suerte Y esta cajita Ya solo la utilizo Bueno Para Agujas Y para Y para poner imanes Y la tengo puesta Aquí Así Y luego tengo puesto ¿Veis? Otro botecito De cristal Pequeñito A modo de Bueno Pues veis Con bolígrafos Para Fluorescentes Para ir tapando Gráficos Rotuladores Y en fin Y la verdad Es que me viene Fenomenal Mirar ¿Veis? Como tengo La organización Por dentro Bueno Esto En lugar de estar así Lo tengo siempre así Y mirar Parece mentira Que en esta cestita Tan pequeñita Cojan tantas cosas Pues me parece Que me costó Dos euros Y fue En el primar Bueno Pues después Del sostén Negre Nos fuimos Al Tigger A ver Que tengo que aclarar Una cosa Que después De paredes Nos fuimos Al Ikea Pero allí Estuvimos comprando Yo compré Unos Bueno Unos Tuppers De cristal Unas tapaderas En fin Cosas que Bueno Pues que no tienen Mucho que ver Con Con el punto de cruz Y luego ya Al día siguiente Fuimos al Sanadú Que es donde ya Estuvimos en el primar En el sostene Y en el tigger Que os voy a enseñar Ahora Lo que compramos Allí Bueno Pues entramos En En la tienda De tigger Y de repente Vemos un cartel 50 céntimos Bueno Imaginaros Paloma y yo Nos volvimos locas Pero 50 céntimos ¿Cómo puede ser esto? Había Bastantes cosas De 50 céntimos Y entre ellas Nosotras Compramos Esto Mirad Lo primero que cogimos Fue esto Mirad Que cosas Más monas A ver Yo cuando lo vi Que allí había Había un Estaban así Apilados Unos cuantos Le dije a Paloma Digo Ay Paloma Digo Y esto Tan Este botecito Tan pequeño Para que lo querrá La gente Así apilado No me había dado cuenta Todavía Lo que era Cuando lo cogí Digo Anda Pero si es un sacapuntas Encima es un sacapuntas De doble grosor Mirad Y es sacapuntas Metálico Y encima El botecito Te sirve de depósito La verdad Que es Una auténtica monada Me arrepiento De no haber cogido Otro Tenía que haber cogido Dos Porque la verdad Es que está Súper bien Estos que tienen Así depósito Que luego Todo lo que Toda la La punta Que sacas Que quede aquí Es comodísimo Bueno pues Cogimos esto Por cincuenta Céntimos Y así Mirando Y mirando Y mirando Vimos Esta libreta Tan bonita Que veis Hace juego Con Con el sacapuntas Y Decíamos No puede ser Pues sí Sí Cincuenta Céntimos Ya solo Por la regla Este que es otro Sacapuntas Y el lápiz Vamos ya Solo por eso Merecía la pena Pero me gusta Mucho Esta libreta Bueno mirad Por dentro Es De una rayita Que está Súper Súper bien Y La vi Súper práctica Porque es verdad Que siempre Cuando tenemos Así una libreta Vamos buscando Bolígrafo Lo tenemos que Meter por aquí Y tal Pero es que Lleva Este estuchito Que aquí Siempre podemos Llevar el bolígrafo El fluorescente O lo que necesitemos Y no tenemos Que andar buscando Y mirar Es decir Y esto es ¿Veis? Que viene a juego Con la libreta A ver si lo puedo sacar Para que lo veáis bien Mirad Que monada Mirad Que monada No me digáis Y Nos encantó Nos encantó Que después de haber Estado en casa Pues también Nos arrepentimos Porque teníamos Que haber cogido Alguna más Pero bueno Luego ya por lo visto Paloma se acercó Unos días después Y ya claro Evidentemente Pues ya no había Y luego Seguimos paseando Paseando Y de repente Pues vi esto Y me dice Paloma Madre mía ¿Y eso para qué Lo queremos? Digo calla Digo que esto Nos viene súper bien Para guardar Proyectos de punto de cruz Dice ¿Pero cómo va a ser eso? Digo que sí Hombre A ver El estampado No es que vaya mucho Con el punto de cruz Pero Yo la verdad Es que le di A mí como me daba Un poco igual Le di esa utilidad Porque mirad Cómo es por dentro Bueno Y 50 centimos También ¿Eh? Y mirad Mirad Cómo es por dentro Por dentro Es así ¿Veis? Es como una especie De estuche En el que ya venía Venía esto Lo que estáis viendo Tres lápices Mirad Tres lápices Una regla Un sacapuntas Y Una goma No me digáis Había tres Y nosotras nos trajimos dos Y entonces Paloma me decía Pero bueno ¿Y tú crees que aquí va a coger un proyecto? Digo Ya te digo que sí que coge un proyecto Mirad He traído Este kit Que ya os he enseñado En algún En vídeos En algún vídeo de compra Y mirad Cómo nos coge Digo Es que esto nos viene Fenomenal Por si vamos de viaje O incluso Yo que sé Para incluso Es que es súper Como es tan aplastadito Y no es muy grande Digo Pues incluso Para lo metemos en el bolso Para Para por si acaso Yo que sé Tenemos que ir a alguna consulta De médico Nos toca esperar Pues nos ponemos a bordar O lo que sea Mirad Aquí Ponemos la tela Aquí Pondríamos El hilo Con nuestro Con nuestro cortahilo Nuestras tijeras Y este Que es el gráfico Coge aquí Perfectamente Cerramos Y no me digáis No me digáis Que no es práctico Yo lo vi Súper Súper práctico Para esto A ver Que no es su función Pero como nosotras Siempre vamos pensando En pues eso En el punto de cruz Y es que abrimos Y lo tenemos todo aquí Volvemos a cerrar Guardamos Y está súper bien Sí que es verdad Que solamente había Había este estampado Y luego Bueno De 50 céntimos Ya está Y luego Paseando Paseando por la tienda A ver qué es lo que A ver qué es lo que había Y tal Cogimos Esto que os voy a enseñar Mirad Qué monada Es ¿Veis? Es una Es como si fuera Un bote de cristal Con una bombilla Dentro Pero esta bombilla Se ilumina de noche Se carga de día Y se ilumina de noche No necesita ni pilas Ni necesita enchufarse a la luz Ni nada Mirad ¿Veis? Ya Esta ya está cargada Mirad A ver No da un pedazo de luz Como una bombilla Es simplemente de ambientación Pero me pareció Muy muy bonito Yo lo tengo puesto Encima de la mesa De mi patio Oye Y da un ambiente así Romántico Vintage Que me encanta ¿Veis? Y esta me parece Que no sé si fueron 4 o 5 euros La verdad es que no me acuerdo bien Bueno Y esto Fueron mis compras Del tigre Y ahora ya Os voy a enseñar Otra compra Que he hecho Esa ha sido Aquí en Cáceres En En los chinos De mi De mi barrio Yo Ya he experimentado A teñir telas La primera vez Que experimenté A teñir telas No me gustó mucho Cómo quedó Porque quedaban Como pintitas Como que Como si no se hubiera Desuelto bien El tinte Y a mí eso No me gustaba mucho Ya os haré un vídeo Enseñando las telas Que teñí Las primeras que teñí Y bueno pues Luego Posteriormente He vuelto a teñir telas De hecho En mi Instagram Podéis ver La última Que La última Que he teñido Para buscarme Mi Instagram Con el nombre Del canal Los bordados de Marina Allí me tenéis Que allí voy colgando También voy poniendo Algunas fotos Y tal Bueno Total Que no me gustaba Y entonces fui A los chinos De mi barrio Y mirad Lo que me compré Me compré Una batidora Esto es una batidora Para sacarle La espuma A la leche Pero evidentemente Yo no es ese uso El que le doy Ya la he probado Funciona súper bien Bueno mirad Funciona fenomenal Y disuelve El tinte Bueno No te queda Ni una sola motita Porque Como ya os digo Ya lo he probado En dos telas Con tintes Que he teñido Dos telas Que para mi gusto Han quedado muy chulas Ya las veréis Una de ellas Ya la veréis Para qué proyecto es Que creo que le va fenomenal De hecho La teñí Pensando en ese proyecto Y no me ha quedado Ni una sola motita Así es que De verdad Si os gusta teñir telas Y que se disuelva bien El tinte Os aconsejo Un cacharrito de estos No llega a 3 euros 2 euros y pico Me costó Y la verdad Que va súper bien Va a pilas Y nada Son unos segundos Lo que Echáis el agua El tinte Y unos segundos Con esto Y va súper bien Bueno Pues hasta aquí Mi vídeo de hoy Espero que hayáis Estado entretenidas Por favor Cuidaros mucho Que seáis muy felices Y que bordéis Mucho 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 Espero veros En mi próximo vídeo Adiós Tinte 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 Gracias.